Una ruta que Rafa Nadal, 35 años y en tres mundial, puede calcar aunque con una ronda de adelanto. Ya dejó atrás al italiano Sinner, 19 años y 19º ATP, clasificado por decimoquinta vez para cuartos del torneo parisino, le espera su también amigo fue en la pista central Nadal y Sinner pasaron dos semanas juntos trabajando en la cuarentena australiana de Adelaida, se enfrentaron además de Eno con C de Nada. Empezó el partido con 2 a 0, pero fue superado en una racha de Sinner para 2 a 4. Con 3 a 5, el transalpino sirvió para Seth, como ya sucediera en 2020, donde tuvo incluso bola para cerrarlo. Si entonces remontó el español, ahora también. Una lección a los jóvenes con cualidades. No hay nada seguro hasta que está atado del todo, parcial de 8 a 0 desde el 3 a 5. Nadal ganó ese juego, de 5 a 5, en blanco. Lo coronó Sinner con una doble falta que denota inmadurez, necesidad de más experiencias y aprendizaje ante los más grandes. Rafa aprovechó la debilidad del adversario para pasar el rodillo. En unos minutos no solo había ganado esta primera manga, sino que ya se había adelantado 4 a 0 en la segunda. Lección de poderío con un parcial de 8 a 0, recobró los dos breaks de desventaja Sinner, hasta el 4 a 3. Reaccionó otra vez Nadal, que ya no dejó escapar ningún juego más. Implacable con las virtudes propias y las debilidades ajenas. Como elemento a pulir, el saque. 7 dobles faltas, 4, breaks. Está en ello, en la mejoría paulatina de cada ronda hasta alcanzar el zenit. El 6 a 0 es un aviso para lo que viene. Roland Garros, Roland Garros, Roland Garros. Próximo reto, Swartzman, con ventaja de 10 a 1 en el historial. He jugado un gran nivel de tenis, he jugado un gran nivel de tenis ante un jugador difícil, con un garn futuro, y estoy contento por ello. Con 4 a 5 he conseguido recuperar el break y el partido ha cambiado. He vuelto a jugar bien, como cuando me había puesto 2 a 0 en el inicio, señaló Nadal en la entrevista en pista. Sobre Diego Swartzman, siempre es un desafío, tengo que jugar bien. Son cuartos de final de posiblemente el mejor torneo del mundo, no puedo esperar un rival fácil. Más por que noiskan los del mundo, no puedo encontrar un rival. impacted por una ven Y a ver como siempre el vaso para tener un jardín. Por ahora, cuando lodie maps al fin y sedimentar el tiempo, también el кажется en ti, solo este año, no puedo esperar un día, siempre y forever n95. y financiera, la primera vez que ponen a un republic por acá el flujo. Duas Vista solucido, no puedes ver una cracked de laТoria. Cuando se vengan eь, eliredo vicious caso de abuelan. ¡Gracias! ¡Gracias!